Hola que tal, bienvenidos al canal Como siempre te doy la bienvenida y te agradezco que estés conmigo en un video más Y bueno, en este video del día de hoy vamos a estar abriendo nuevamente nuestra bolsa de Ipsy que me acaba de llegar Ya tenía, no sé si 5 meses alrededor, que ya no la pedía, la tenía cancelada o más bien pausada Pero este decidí otra vez agarrarla, entonces aquí me acaba de llegar y voy a ver qué es lo que viene en esta bolsa Veamos si los productos de este mes me gustan o no También los voy a estar probando, por eso es que solamente me apliqué la base de maquillaje y también me hice un poquito las cejas Como ustedes sabrán, Ipsy es una suscripción la cual nos envían cada mes Y bueno, ellos nos ofrecen 3 diferentes bolsas, si no mal recuerdo Hace un tiempo yo empecé con la más económica, después empecé a agarrar esta y cancelé la otra Y después también estuve agarrando la de 50 dólares, pero esta no me convenció para nada Así que la cancelé y simplemente me quedé con esta Entonces esta es la única que ahora recibo Pero entonces vamos a ver si este mes mejoraron y veamos qué es lo que viene aquí Si ustedes están interesadas en saber información sobre esta suscripción Les voy a estar dejando lo que son los precios, las cantidades de lo que vienen en cada bolsa Y también les voy a estar dejando el link para que vayan a suscribirse Si es que les llama la atención al final de este video Así que vamos a empezar Y bueno, en esta bolsa ellos también un total de 5 productos en tamaño regular Ahora les muestro cómo viene en la parte de adentro Este, aquí ellos nos enviaron esto Y esto de aquí no es un panfleto Me gustaría mucho que ellos nos envieran lo que son los panfletos Donde viene la información de los productos Y también lo que son los precios Pero no nos envían ese tipo de información Así que pues aquí tenemos esto que nos enviaron Entonces esto no lo necesito Y bueno, entonces ahora les voy a mostrar cómo viene la bolsa de este mes Así es como se ve Y el diseño así es como se ve Tiene esto de aquí para poder cerrarla Y bueno, entonces esta sería la bolsa de este mes de abril Entonces ahora déjenme les muestro lo que viene aquí dentro de la bolsa Y lo primero que yo veo que viene aquí es esto Y esto de aquí parece que es un iluminador Es una paleta de iluminadores Y es como se ve La marca es esta de aquí Por la parte de atrás traen los nombres de los iluminadores También aquí dice que son veganos Este no trae, como les dije, la información en un panfleto No nos envían ese tipo de información Pero sí estuve viendo en lo que es la página de Ipsy Y encontré que esto tiene un precio de 36 dólares Esto es en un tamaño grande Aquí viene así Así es como se ve Trae un espejo Y por aquí les muestro los iluminadores Este que viene en este tono Luego trae esto que tiene como un tono rosado Y este en un tono vainilla No, el tamaño de estos iluminadores Siento yo que es de muy buen tamaño Así que por aquí tenemos el primer producto Luego el siguiente producto que tenemos Es esto que son unas brochitas Esto es un set de brochas para los ojos Y la marca es esta de aquí Estas brochas creo que es un kit básico para los ojos Trae brochas para las sombras Pero también puedo ver que trae una brocha como para iluminador Y bueno en la página de Ipsy dice que este es un set de 5 brochas Que tiene un precio de 30 dólares Dice que este es un set esencial Que en lo cierto incluye una brocha para iluminador Dice que estas brochas son 100% sintéticas He sacado una de las brochas Y les tengo que decir que se sienten muy suaves Así que bueno aquí las tenemos Son 5 como les había dicho Y bueno estoy viendo que aquí nos dice Para que es cada brocha El tercer producto que me llegó Es esta paleta de aquí Y la marca es Davon Cosmetics Y así es como se ve la caja Vamos a sacarla y vean se ve exactamente lo mismo Ahora les muestro como se ve la parte de adentro Esta no tiene un espejo Y los colores de las sombras Que vienen en esta paleta son estos Y bueno les cuento que esta paleta de aquí Dice que tiene un precio de 36 dólares Y entonces este fue el siguiente producto Ahora les muestro el producto número 4 Tenemos esto de aquí que es de la marca Iron Beauty Y esto de aquí dice que es un hidratante Para piel grasosa y combinada Y esto de aquí tiene un precio de 20 dólares Tiene una cantidad de 50 mililitros Es libre de crueldad animal Libre de parábenos Y también dice que es segura para pieles sensibles Bueno así es como se ve el empaque de este gel hidratante Y el dispensador es así Solamente tenemos que hacer esto Y si se siente muy ligero No se siente como ese tipo de geles Que son como muy espesos Se siente súper ligerito Y una vez que lo empiezas a masajear En la piel se siente como si fuera agua Y también puedo sentir que Se está absorbiendo muy rápido Pero que a la misma vez Está quedando la piel muy suavecita Así es como luce Siento que se ve radiante Y como claramente lo dice aquí No tiene ningún tipo de fragancia Entonces ese es el siguiente producto Bueno hay un producto más Y ese sería ya el último Esto es de la marca Ofra Cosmetics Y eso de aquí dice que tiene un precio de 15 dólares Trae 3.5 mililitros Y así es como se ve el lip gloss El color que ellos me enviaron Creo que es este de aquí Ok entonces este sería el último producto Esto tiene un precio de 15 dólares Como les dije Así que bueno Ahora vamos a empezar a probar Lo que son todos los productos Así que este vamos a ver Que podemos lograr Con los productos Que me llegaron En esta bolsa del mes de abril Lo que es el gel hidratante No lo voy a usar Porque pues ya traigo base de maquillaje Así que esto No lo voy a usar el día de hoy Voy a tomar lo que son las brochas Y voy a estar usando esta de aquí Para empezar a aplicar Lo que son las sombras Voy a empezar a tomar Lo que es un color Creo que voy a empezar A aplicar este de aquí No saben que voy a estar aplicando Este de aquí Voy a tomar un poquitito solamente Pero No sé si combinarlo con este Ya que este se ve que tiene Un poquito de brillo Bueno voy a estar aplicando Solamente un poquito de este color Lo voy a empezar a aplicar Por toda la cuenca de mi ojo Siento que la fórmula De estas sombras Es muy suave Y muy fácil De difuminar Voy a seguir aplicando De poquito a poquito Solamente Ok Solamente lo voy a dejar ahí Voy a estar aplicando También de este lado Voy a estar tomando Esta brocha que dice Que es para el corrector Pero la voy a estar usando En esta ocasión Para aplicar Este color de aquí Y ahora lo que voy a hacer Es que voy a empezarlo A aplicar así A forma de toquecitos Por todo el párpado móvil Hasta juntarlo Con el primer color Que aplique Ahora voy a estar tomando Esta brocha Que es un poquito más grande Dice que esta es para Difuminar Entonces voy a estar usando Esta Y lo que voy a hacer Es que voy a tomar Un poquito más De este mismo color Que utilicé al principio Y voy a sacudir el exceso Y lo que voy a hacer Es que voy a empezar A difuminar Entre medio De los dos colores Así de esta forma Suavemente Con la punta De la brocha Ahora voy a tomar Nuevamente Este mismo color Y lo voy a aplicar En la parte de abajo Una vez que termine De aplicar El color Abajo de los ojos Voy a estar tomando Lo que es la brocha Para las cejas Que es esta Y de la paleta Voy a estar tomando Este color de aquí Voy a empezar a aplicar El color Como haciendo Un delineado Pero desde La mitad De el párpado Hacia afuera Así muy pegado Al nacimiento De mis pestañas Luego solamente Aplique Máscara De pestañas Ok Ahora voy a estar Usando lo que es La paleta De iluminadores Y voy a estar Combinando Este color Con este Para aplicarlos Lo voy a aplicar Así de esta forma A forma De toquecitos Y ahora Simplemente Voy a empezar A difuminarlo Ahora voy a estar Pasando A lo que son Los labios Pero antes De aplicar Lo que es El lip gloss Quiero aplicar Algo abajo Que para eso Voy a estar usando Este delineador Que también sirve Para rellenar Los labios De la marca Dominic Por supuesto No me llegó Mi bolsa Pero este Quiero usarlo El día de hoy Así que Por aquí Me lo voy a estar Aplicando Creo que me estuvo Llegando En mi boxy charm Del mes pasado Voy a estar Ahora si Tomando Lo que es El lip gloss De Ofra Tiene un olor Súper rico Y Se siente Súper ligero No se siente Que es De esos Lip gloss Que están Súper pegajosos Más bien No es Nada pegajoso Y bueno Así es como Se ve En los labios Una vez Aplicado Así que bueno Este sería El look Que logré Usando Los productos De mi bolsa De Ipsy De este mes De abril Que les pareció Déjenme saber En la cajita De comentarios Si les gustó Este look Que es un poquito Más natural Entonces creo Que este mes Fue muy bueno Para regresar Porque la verdad Es que si me gustaron Estos productos De este mes Así que bueno Pues eso es todo Espero que les haya gustado El video Antes de irse No olviden De suscribirse al canal No olviden De regalarme Un like Si les gustó Y no olviden De compartirlo Y no olviden Que nos vemos Muy pronto Las quiero mucho Hasta la próxima Bye Bye